Men, Coté ¿Por qué te estás vistiendo de monjita Facundo? Soy el único amigo que le queda por lo menos honesto Ah, se me está durmiendo la pierna, creo que me inyecté en un nervio ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡La noche de la estuche! Gracias, asustitos, nos encontramos aquí en un lugar acá súper japonés Estamos en Tokio y Facundo me lo encontré en las calles de Tokio Ahí está, me invitó a hacerle a la mamada ¿Cómo estás, Facundo? No, 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 nada de eso, güey Hoy sí va a ser serio, güey Hoy sí vamos a entender de la cultura Hoy sí vas a saber ser un samurai Hoy sí va a haber honor entre nosotros O sea, ¿no vas a engañar a la gente como todos tus sketches durante toda tu vida? Igual sí, güey, pero eso ya se ve en la tele Ese es el detrás de cámaras del bicho Facundo, vamos a subirle... Ah, y estamos en Japón, güey, ahí está tu engaño, güey Atrapada... Ah, chinga Estamos en el... en el... en el... Hay cosa más En el... En el dojo, en el dojo... Estamos en la agrícola oriental, para mí eso es Japón, se chingo No, 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 no... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pinche? Bien. Qué bueno que vienes porque te traigo ganas. ¿Ah, sí? De vencer. Ah, ¿y cómo va a ser ahora los chingadazos? Va a ser en el dojo. Va a ser con esas katanas y vamos a tener que agarrarnos a espadazos. ¿Qué me iba a hacer? ¿Cachetadas? Esos van a ser los castigos. ¿Qué pasa, Sergio Sando? ¡La delato! Te lo dije de... ¿Qué dijo, maestro? Oye, te lo dije de cuarte, güey. Bienvenido soy yo, que soy el único amigo que le queda, por lo menos, honesto a Facundo en todo el pinche planeta. Yo ni sepenteo ni te consideraba amigo, imagínate. No. Imagínate, imagínate que cabrón que ya has hecho encima a todo el mundo del espectáculo corrupto. No, me lo he hecho encima. Ah, bueno, es verdad. Y nada más que queda el pendejo del pinche escorpión dorado. Bueno, por favor. Por no venderte. Muy bien. Bueno, que no te vendiste. Oye, no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tipo de panas son estos? Yo respeto a la comunidad LGBT. Mira, qué bonito que sean mis incluyentes. También en el brazo. En la barriga. En la barriga. Le metiste un brazo. ¿Qué tipo de panas son los que me diste? Y le va pan en la cabeza. Pan. También con dedo, son dedo, ¿no? Pan. Vas a decir men. Men se ve cabeza en japonés. Ok. O cara, pero le vas a dar acá arriba, en la calda. Men. Men. Eso. Si lo ves que está así en el brazo delante tuyo, le pegas acá. Cote. 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 Y en la barriga. Do. Do. Men. Cote. Do. Eso. Si lo ves que está medio descuidado, así, que se duerme, en el cuello. Su ki. Su pinche va. Eso. Eso es bien. Así se dice en el mexicano. Ah, está bien. Se me puede salir en la tele. Eso es lo mejor de básicos. Caesinos. Esto es una combinación. Una técnica. Lo bloqueo. Y voy. Contragolpe. Exacto. Luego, ¿qué otra vez? Después tenés, Harai, le quitas la espada. Su ki. ¡A la chumpa! ¡A la chumpa! ¡A la chumpa! ¿Por qué te estás vistiendo de monjita, Facundo? Para, para tener acá, estilos amurais Para que te rompa tu madre Vamos a la batalla Órale Rífate Dale, piñetón Va Los Shikenshi Ok Ah, que se va a poner su protección ¡Las chupísimas! Hola Este encuentro de... Ah, todo eso tenemos que hacer Se van duros Va ganando de ser... No estoy entendiendo nada, escorpión Dale, dale, dale Dios de Macentino Abre la boca y cierra los ojos Espérame ¿Qué? Es parte de la ceremonia No. No, 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 no. ¡Fuera la jumera! ¡Chumera! ¡Ete! ¡Puera! ¡Taca! ¡Riata! ¡Ahhhhhhh! ¡Hazime! ¡Punto para la destrucción! ¡HAJIMEEE! ¡Desembate, Hashime! ¡UCHITA! Ah, scheng instructions! Vamos! Eh, decidi! Af Pillera golpea el palco de entrada del palco de entrada del palco de cube! Es profundo queлюч! No me metas pa y va. nueuuu shell más claro, más claro, más claro. ooooooooooooooo asi. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Ya me ganaste! ¡Ya ganaste, naco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganadorilla! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dios, profe! ¡Ya! ¡Dos a un! ¡Dos a cero! ¡Finish him! ¡Finish him! ¿A que lado o que? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Este sí está muy indigno, eh! ¡Pérate! ¡Es alto! Te voy a hacer nada más calorcito No sé que sea peor, si que alguien te lo haga o la auto... este... tortura, ¿no? ¡Ah, su puta madre! ¡Sí! ¡Sí va a estar chingo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Llevaste todo! ¡Ah! Mira, para que veas como... como es el... solidario, ¿no? ¿Qué es mejor de este? ¡Si estuvo solidario, eh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Te estoy mandando la señal a mi mano! ¡Y mi mano no se quiere mover! ¡Ah! 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 ¿Eso qué? ¡Es lo que había! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Esto es meramente profesional, muchachos. No lo intenten en su casa. A menos de que tengan una enfermera que... les quiera ayudar. ¿Neta, sí? ¡Sí! ¡Híjole! ¡Esto sí me da miedo! ¡Ja, ja, ja! De verdad, es de las cosas que más miedo me dan. ¡Sin miedo! ¡Sin Yolanda, Mari Carmen! ¡Sin miedo al éxito, papá! ¡Se va a poner alcoholito! ¡Ah! ¡Ey! ¡Y yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es lo más extremo que he hecho en mi vida! O sea, autoinyectarse. ¡Ja, ja, ja, ja! Si me lo pongo mal, no puedo... no puede ser que me quede... A ver, no puedes dudar, porque si no van a ser dobles. Ok. O triples. Piquetes. Hasta el fondo, y después empiezas a ingresar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es dificilísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Arde! ¡Aaah! El líquido. El líquido. Acá que se ve el líquido. Ah, no, para que si no van a enseñar la cola, ¿verdad? Entonces no pueden. Ahí se ve el líquido. ¡Ah! 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 ¡Se me está volviendo la pierna! ¡Creo que me inyecté un nervio! ¡No! Bienvenido a su sección. Lo que hay que hacer para comer. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Uh! ¡Y si es un día! ¡O sea! ¡Ah! Hay que cauterizar la idea. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te vas a...? ¿Dónde te vas a...? ¿Dónde te vas a...? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Estoy descansando, no estoy muy rica, compreo. ¡Gracias!